Pues bueno, aquí estamos con el Civilization Beyond Earth. Este Zip no es realmente el heredero del Alpha Centauri, sino que más bien hereda la mecánica del Civilization V. Por ejemplo, aquellos que hayáis jugado al Alpha Centauri recordaréis que las facciones estaban delimitadas por cuestiones ideológicas. Pero en el Civilization Beyond Earth, inicialmente, están marcadas por una cuestión cultural, de nacionalidad. Aunque esto con el tiempo va cambiando y vamos eligiendo una rama evolutiva en función de las investigaciones que realizaremos y las decisiones que tomemos. ¿Y cuál es el contexto en el que nos mete Beyond Earth? Pues es el siguiente. Imaginaos un futuro no muy lejano. La Tierra superpoblada, con escasez de recursos, víctima del calentamiento climático y el crecimiento del nivel del mar, guerras, hambre, etc. Algunos ven esto como un escenario apocalíptico, pero creedme, puede ser real, muy real, si no se toman medidas a tiempo. Hoy en día se establece que la Tierra tiene recursos limitados y que estamos gastando más de lo que el planeta nos puede suministrar. Por tanto, al ritmo actual vamos a tener serios problemas. Por ello, dentro del contexto de Beyond Earth, se ha designado un grupo de colonos para enviarlos a un nuevo planeta. Dentro del juego tendremos varias fórmulas o afinidades para intentar afrontar la colonización. Estas son armonía, supremacía y pureza. Y bueno, ya las iremos viendo conforme ya vayamos avanzando en el gameplay. Bueno, pues ahora vamos a ponernos a enseñaros un poquito cómo funciona esto. Bien, vamos a empezar una partida. Vamos a configurar para que veáis las opciones de configuración. Modificultad, Sputnik, Mercury, Vostok, Gemini, Soyuz y Apolo. La más difícil, en este caso, porque vamos a hacer una prueba. Estándar, velocidad del juego estándar. Bueno, las típicas que hay en el Civilization 5. Rápida, estándar, épica y maratón. El tamaño del mapa, estándar, pequeño, duelo, enano, enorme. Y bueno, aquí tenemos a los ocho mecenas, a las ocho naciones que van a patrocinar el viaje. Evidentemente, cada uno tendrá unas características o bonus propios. Vale, en primer lugar tenemos la Cooperativa Panasiática. Más 10% a la producción de maravillas y más 25% a la velocidad de los trabajadores. Después está Franco Iberia. Recibes una tecnología gratis por cada 10 virtudes desarrolladas. Las virtudes son las ideas culturales del Civilization 5. Clavadas. Seguimos con Polistralia, más dos rutas comerciales disponibles en la capital. Aquí también hay rutas comerciales como en el Civilization 5. Bueno, de hecho, veréis que evidentemente el juego es un calco. Vale, continuemos con el protectorado capitano. Las ciudades y los puertos adquieren casillas el doble de rápido. Brasilia, más 10% a la velocidad de las unidades. Digo, a la velocidad, no. A la fuerza de las unidades en combate cuerpo a cuerpo. Después tenemos la Unión Africana, más 10% a los alimentos en las ciudades en desarrollo. Cuando tienen salud, la salud es la felicidad del CIP-5, que es muy sensible al hacinamiento, es decir, la cantidad de ciudadanos que tenemos. La CRA, las operaciones secretas, son un 25% más rápidas y causan un 20% más de intriga. Y por último, la Federación Slava. Las unidades orbitales permanecen un 20% más de tiempo en órbita y la primera que lances concede una tecnología gratis. Seleccionamos la CRA y ahora pasamos a elegir a los colonizadores. Tenemos los científicos, más 2 a la ciencia en cada ciudad. Los refugiados, más 2 a los alimentos en cada ciudad. Los aristócratas, más 3 a la energía y más 1 a la salud en cada ciudad. Los ingenieros, más 2 a la producción en cada ciudad. Y por último, los artistas, más 2 a la cultura y más 1 a la salud en cada ciudad. Vamos a coger aristócratas. Elegir la nave espacial con la cual vamos a llegar al planeta. Esto nos da unas pequeñas ventajas, sobre todo al inicio. Topógrafo continental, revela las costas en el mapa. Retropopulsores, la zona más amplia para elegir la ubicación de la primera ciudad. Y visibilidad adicional en torno a la zona de inicio. Scanner tectónico, no es necesaria ninguna tecnología para ver los recursos de petróleo, energía geotérmica y titanio. Reactor de fusión, comienza con 100 energía, velocidad normal. Y sensor de formas de vida, revela los nidos de alienígenas en el mapa. El escáner tectónico va bastante bien, sobre todo para ubicar nuestras primeras ciudades. Después vamos a elegir la carga. Hidroponía, empezaremos con población adicional en tu primera ciudad. Laboratorio, empiezas con la tecnología de innovación. Materias primas, empiezas con una clínica en tu primera ciudad. Arsenal de armas, empiezas con una unidad de soldados. O maquinaria, empiezas con una unidad de trabajadores. Vamos a coger la unidad de trabajadores. Y aquí ya podemos elegir el planeta en el cual queremos iniciar. Buscar otros planetas, examinar otras regiones del espacio en busca de planetas habitables. Un mundo en magfal 530b, mundo terrano, un mundo con algunas grandes masas de tierra separadas por océanos y con algunas islas más pequeñas. Bueno, esto es como en el Civilization, la forma más o menos del planeta, ¿vale? Del mundo, de los continentes, su disposición. Y aquí en otros planetas, pues nos sale en otro. Montgomery, Osefo, Richley, Seca. Bueno, esto nos va cambiando el nombre y digamos que los va haciendo aleatorios. mundos avanzados y aquí, pues bueno, aquí esto ya es otra cosa. Son ya, digamos, mundos un poco más específicos o mapas específicos que podemos utilizar. Vale, pero en este caso no nos vamos a comer mucho el tarro. Vamos a coger un mundo proteano. Vale, vamos a iniciar. Pantalla de carga y además con un texto. A ver, a ver... Vamos a leerlo. Quiero más responsabilidad, poder, riqueza, todo. Si me tomas por codiciosa es que no entiendes lo que es la ambición. La ambición no es un defecto. Es el medio por el cual concibo un futuro que a continuación transformó el presente. Pienso sacar provecho de mi existencia. Quienes me ayuden, prosperarán. Extracto de los archivos coloniales. Diario personal. Susana Mayor Fjeldin. Hola, soy el recurso avanzado de integración y simulación. También conocido como tu consejero. Me han equipado para iniciarte los... Sí, sí, sí. Querido consejero. Selecciona el lugar apropiado del planeta al que llegará nuestro pueblo. Esta será la ubicación de nuestra primera gran ciudad. Selecciona una casilla dentro del perímetro rojo para desembarcar. Muy bien, en diferencia al City Season 5, aquí tenemos que desembarcar. Vale, y solo nos da cuatro zonas en las cuales podemos desembarcar. Antes podíamos coger nuestro colonio y más o menos ubicarnos en una zona concreta. Aquí pues va a estar un poco complicado. Yo pienso que este es un buen lugar. Aquí tenemos hongos. Vale. Salimos con un... Exploradores. Y con un... Un constructor que... Pues hemos seleccionado al inicio. Y vamos a construir una plantación. Podemos construir... Adelante, vamos a construir una plantación. Y a nuestro... Explorador lo vamos a enviar a explorar. Bien. Como podéis ver el interfaz es muy parecido. Lo que pasa es que está bastante más simplificado que el Civilization 5. Y eso que ya es decir. Ya lo veréis. Vale. Primero vamos a elegir una investigación. La red tecnológica proporciona una somera vista de las tecnologías que pueden descubrirse y cómo están relacionadas entre sí. Las tecnologías se dividen en dos tipos. Ramas y hojas. Las ramas representan ideas tecnológicas más amplias y requieren menos investigación. Las hojas son más específicas y también más caras. Vale. Gracias. Vale. Las ramas. Por ejemplo, química, física, genética, ecología. Y después las hojas que ya son, digamos, pormenorizar dentro de la investigación en concreta. Vale. Está bastante bien. El árbol es más... Es más grande de lo que parece. Una cuestión importante es que en las partidas nunca da tiempo a investigar todas las ramas tecnológicas. O sea, todas las tecnologías. Es imposible. Vale. Hay que, digamos, que ir por un camino concreto para intentar desbloquear varias cuestiones concretas que queramos. Y esto irá en función del tipo de afinidad que vayamos a tener, ¿vale? Como podéis ver, la afinidad ya viene marcada en algún tipo de tecnologías. Y eso, pues, digamos, que nos va a impulsar a investigar esas tecnologías. Vale. Vamos a investigar innovación. Esta ya nos viene con un tipo de inicio. Pero, bueno, hemos preferido seleccionar otra cuestión. Vale. Pues vamos a construir una clínica. Que vale. Tenemos aquí, bueno, tenemos varios tipos de recursos. Tenemos petróleo, energía geotérmica, titanio, xenomasa, piedra flotante y fraxita. Bueno, cada elemento sirve para una cuestión concreta, evidentemente. Vale. Y claro, eso ya se va viendo a lo largo del juego. Para el inicio, pues bueno. Al inicio lo primero que vamos a necesitar básicamente es petróleo. Quizá después energía geotérmica, titanio. Y las otras tres ya son más para el juego final. Digamos, para las partes más avanzadas del juego. Que os enseñaré una parte avanzada del juego para que veáis cómo, digamos, se va estructurando. Vamos a investigar... Una reliquia de la vieja tierra. Digo, a investigar, no, a construir. Vale, los primeros turnos, como siempre, son muy rápidos. Van bastante... Van bastante rápido. Como podéis ver, aquí tenemos cobre, hongos, piedra flotante... Todos estos recursos se nos descubren automáticamente. Las cápsulas de recursos se enviaban antes de un viaje. Contienen valiosos materiales de la vieja tierra. Envía una unidad a la cápsula de recursos para ver su contenido. Vale. Vale, aquí veréis unas especies de nubecitas, que se llama miasma. Que, bueno, son una especie de nubes tóxicas que nuestras unidades, cuando pasen por ellas, pues no lo pasan nada bien. Empezarán a perder vida. Central ha crecido. Vale. Ahora veis que... Una de nuestras unidades se ha internado en una extraña nube de miasma alienígena. El miasma es tóxico y dañará nuestras unidades y nuestra equipación si permanecen ahí. Hasta que conozcamos mejor esta sustancia, debemos evitarla en la medida de lo posible. Según vayamos investigando algunos determinados tipos de tecnologías, el miasma dejará de hacernos daño. O no. Todo dependerá en parte de la afinidad por la que obtemos y por las tecnologías afines a ella. Aquí la energía, es como en el siglo XV, era el dinero. Y esto yo lo veo correcto, pues en un mundo nuevo, la energía es primordial, pues es lo que pone en movimiento la maquinaria. La producción, absolutamente todo. Es la base de la economía en el nuevo planeta. Bueno, pues hemos ido a la cápsula de recursos y hemos cogido la energía que hay adentro. Hay una nueva misión disponible. A lo largo de la partida, tus acciones activarán misiones con las que desbloquear bonificaciones para el pueblo. Abre el historial para ver qué hay disponible y visítalo a menudo. Vale, aquí hay misiones. ¿Qué podemos ir haciendo para ir desbloqueando varios tipos de recompensas? Y bueno, en este caso investiga la tecnología innovación, una de las misiones, y encuentra dos cápsulas de recursos. Hemos encontrado una, pues tenemos que ir a por otra. El planeta está descubierto extraños artefactos. Usa una capacidad de expedición del explorador para investigarlos. Vale, podemos ir a artefactos e investigarlos. Vamos a construir un generador o una mina. Vamos a construir una mina que nos da la producción. Y aquí podemos organizar una expedición sobre estos restos. Módulos de expedición. Vale, tenemos que devolver el explorador a una ciudad para volver a cargar un módulo de expedición. Vale, eso es importante. Una vez lo hayamos gastado. Y nos ponemos aquí a investigar el lugar. Ya hemos construido... ¿Qué hemos construido? No me acuerdo qué hemos construido. Pero vamos a construir una clínica. Ah, sí, una reliquia de la vieja tierra. Pasamos el turno. Tardará cinco turnos. Esto puede ser de utilidad. Vale, la salud es el hacinamiento, digamos, cuanta más población, como en el Civilization 5 ocurre, cuanta más población tengamos, esto va a causar infelicidad. Vale, y aquí es la infelicidad, es la salud, básicamente. Sinestralidad laboral, sinestralidad, decisiones de la misión. No entiendo. No entiendo esta misión, pero bueno. Ah, vale. Vale. Está claro que las especies indígenas del planeta pueden constituir una amenaza para nuestro crecimiento, aunque no podemos determinar su inteligencia. Hemos constatado su hostilidad. Para avanzar debemos decidir cómo tratar con ellos. Intentamos domesticar a la fauna local o exterminarla. Vale, ya empezamos a tener aquí decisiones. Domesticar la fauna local. Podemos tirar por lo que es armonía o supremacía. O erradicarla y esto sería pureza. Esto hace referencia a las afinidades, que ahora iremos viendo. Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a domesticar la fauna local. Y nos irá en camino de armonía y supremacía. Vale. Bien, después tenemos las virtudes. La pantalla de virtud te permite elegir las virtudes que conforman tu civilización. Para adquirirlas, inviertes la cultura que tienes acumulada. Cuanto más avances en una fila o columna, más bonificaciones obtendrás. Vale, estos son, digamos, como las ideas del Civilization. Vale, que las vas desbloqueando poco a poco. Conforme te va subiendo la cultura. Vale. Entonces, bueno, es básicamente lo mismo. Cultura, infelicidad, dinero, investigación. Puntos de investigación y recursos. Es todo muy, muy parecido. Y bueno, después tenemos las afinidades. Básicamente, que, bueno, en función de conforme van subiendo las afinidades, nos van apareciendo nuevas unidades. Las vamos a ir actualizándolas. Y van teniendo unas especificaciones concretas. Seguimos pasando de turno. Un satélite estrellado que nos ha dado 80 de producción a la capital. Perfecto. Podemos elegir la... Ah, perdón. La primera virtud. Tácticas adaptables. Más 5%, digo, más 50% a la experiencia por combate. Bueno, poder, prosperidad, conocimiento e industria. Evidentemente, cada cual va por un lado, que es evidente. Vale, pues vamos a dar la prosperidad, por ejemplo. No está mal la producción que tenemos aquí. Creo que podemos crear un explorador nuevo. Vale. Cápsula de recursos. 20 de cultura, no está nada mal. Podemos desarrollar otra... Otra virtud. Un trabajador gratis. No, nos vamos a esta, que de momento no tenemos otra... Otra ciudad. Trabajador, explorador y soldado. Ahora vamos a construir un soldado. Porque como tenemos... A ver cuando nos deja hacer el colono. Cuando acabemos la innovación. Ya tenemos vecinos. Ja, ja, ja. Los chinos, de hecho. La cooperativa panasiática. Vale, muy bien. Desde la apertura de nuestra clínica, la población se ha dividido ideológicamente. Asegurar y mejorar nuestro nuevo territorio ha supuesto un esfuerzo enorme para nuestra mano de obra militar y civil. Y ambos reclaman que los peligros a los que se enfrentan deberían estar incluidos en una cobertura médica que dependa del Estado. Nuestra colonia no dispone de los recursos para cubrir a ambos. Por cual nos decantamos. Cubre a los trabajadores de defensa o a los trabajadores civiles. Más uno de la salud de la clínica y 15 puntos de la cena. Bueno, más uno a los civiles. Vale. Ya podemos ver todos los recursos. Eso no está nada mal. Así podemos ubicar... Ahí la misma. Qué bien. Pues elegimos progreso. Hemos completado la misión. Perfecto. Hemos investigado una tecnología, la de innovación. Y ahora podemos ir a exploración planetaria. Permite a las unidades extraterrestres que se embarquen y crucen casillas de agua y la garraba de trabajo. Aguaratos y farmacéuticos. Ecología. Geniría. Geniría. Pero bueno, básicamente este sería un inicio muy básico. El juego da mucho más de sí. Por supuesto. Por ello, ahora os voy a enseñar una partida más avanzada para que veáis un poco mejor la etapa final del juego. Bueno, pues aquí tenemos una partida mucho más avanzada, muchísimo más avanzada. Turno 300 y pico. Bueno, aquí como podéis ver, pues aquí ya tenemos varios tipos de recursos. Bastantes, además. Tenemos el nivel de salud bastante alto, tenemos muchas ganancias de energía, la investigación a tope. Y como podéis ver, tenemos muchas ciudades, ya, bueno, varias colonias. Y aquí tenemos lo que es la victoria, lo que se supone que es la victoria cultural de la afinidad pureza. Vale, que es este portal por el cual van entrando los colonos desde la mismísima tierra para ir empezando a colonizar el nuevo planeta. En el momento que tengamos 20, pues ya tenemos la cultura de pureza. La victoria de armonía y la victoria de supremacía no las he probado aún, pero en principio funcionan de otra manera. Tiene otro tipo de estructura. Creo que la de armonía va en función de varias tecnologías, que hay que investigar varias tecnologías que cuestan bastante de investigar. Vale, y bueno, aquí tenemos toda clase de unidades. Tenemos el tanque LEF. Vale, tenemos aquí dragones. Un devastador. O sea, son unidades muy pesadas. Aquí tenemos una infantería muy pesada. Vale, aquí estáis viendo el tipo de afinidad, como ya os he dicho, pureza. Que en principio es una afinidad que evoca mucho a la tierra, al pasado de la tierra. Vale. Sin embargo, aquí tenemos armonía en Taigong. Vale. Y por ejemplo... Supremacía... Supremacía... Un nivel de personalización, como ya he dicho, al juego que no está mal. Y que sobre todo podamos jugar de varias formas y repetir las partidas varias veces. Y probando experiencias de juego distintas. Vale, como podéis ver aquí tenemos muchos recursos que los estamos sacando. Y las mejoras de las casillas son múltiples. Ya al final del juego podemos hacer, por ejemplo, cúpulas, biopozos, cerrascapes... Bueno, aquí podemos quitar la carretera, podemos añadir measmas, podemos hacer granjas, construir factorías, construir una matriz. Y otro tipo de opciones de construcción típicas de cada uno de los recursos. También podemos construir satélites. Aquí en Lecouyer... ¿No teníamos un satélite? No. Por ejemplo, vamos a ir aquí. Vamos a lanzar un satélite. Le podemos dar un área de influencia. Y ya tenemos el satélite sobre la ciudad influenciando con... Bueno, hay varios tipos de satélites que podemos ir utilizando. Unos para mejorar nuestras unidades. Otro satélite que directamente lanza un rayo y hace daño a unidades enemigas. Otro satélite que sirve para eliminar la miasma. Tenemos de todo. La verdad es que es un poco surtido, aunque podría serlo más. Pero bueno, volvemos a incidir en el asunto de que este juego se parece demasiado al Civilization V. Pero bueno, yo pienso que está bien. Eso sí, como ya os he comentado anteriormente, realmente es un juego que vale por 50 euros. Que es lo que está en Steam. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo le echaría 30 euros, 20 euros en todo caso. Pero bueno, mira, aquí tenemos las rutas comerciales. Tenemos las caravanas, típicas del Civilization también, del 5. Aquí, bueno, tenemos de todo. Tenemos de todo. Bueno, aquí en este caso vamos a invocar un colono. Un colono terráqueo para ir haciendo las colonias. Y bueno, básicamente esta es la pequeña vista que os quería enseñar del juego ya a nivel ya un poco más avanzado para que vayáis viendo más o menos como es. Y bueno, básicamente, la tecnología, como podéis ver, no la tenemos investigada toda. Como ya os he comentado anteriormente, es muy complicado llegarle a investigar en una sola partida. Es complicado o de hecho imposible. Por tanto, eso nos va a tener que hacer investigar de forma específica para cada una de las partidas que queramos hacer. Sobre todo ligada a cada una de las afinidades que queramos explotar. Y bueno, también explicaros un poco sobre las afinidades. Sobre todo armonía y supremacía. La primera consiste básicamente en adaptarse al planeta hasta el punto de alterar nuestro propio ADN y mezclarlo con el de la vida autóctona. Iría algo más encaminado al típico planteamiento de Gaia. Es decir, nosotros incrustarnos a ser parte del planeta. Después, supremacía implicaría un avance puramente tecnológico. Pasar a ser organismos cibernéticos y hacer evolucionar la raza humana. Y bueno, creo que no se me olvida nada más. Básicamente esto es lo que os quería enseñar del juego. Algo sencillito para que más o menos veáis, os hagáis una primera impresión de en qué consiste. Y bueno, pues sin más dilación, pues nos vamos a tener que despedir. Y comentaros que sí que habrá una serie seguramente del Beyond Earth en el canal. Y que, bueno, pues ya os comentaremos en breve cuando la empecemos a colgar. O sea que, hasta la próxima. ¡Nos vemos!